El exitoso dúo Plan B ha venido rompiendo esquemas desde sus principios cuando se hacían llamar The Panic, pero luego adoptaron su nuevo nombre por su tema muy reconocido titulado Plan B que sale en la compilación de reggaeton sexy. Su historia cambia luego de su firma con Pinas Records lo que lo pone en la cima en los diferentes top mundiales. Se considera que la razón de este éxito es además del buen chanteo de Margie a la peculiar voz de Chencho en las melodías la cual además de escucharse bien es un poco difícil para algunas personas interpretarlas por su alto tono y agudo pero que encanta. Hoy en día a pesar de que cuentan con un gran catálogo de hits a través de los tiempos no están al mismo nivel de popularidad. Las razones por las cuales creemos son las siguientes. La ola de la nueva escuela ya es un hecho y la voz de Chencho la cual nos gustaba tanto hoy en día la puede hacer el artista Ozuna el cual está súper pegado a nivel de puerto rico república dominicana e internacionalmente. La voz es tan similar que muchos los han confundido al escucharlo al principio cuando Ozuna no era tan reconocido como ahora el tema no quiere enamorarse y corazón de seda versiones solas. Muchos fanáticos de la música de reggaeton creyeron que era interpretada por el dúo Plan B pero hoy los oídos de los fanáticos ya pueden diferenciar mejor entre ambas voces. Un ejemplo claro es que si haces la búsqueda en la red de videos youtube de Ozuna featuring Plan B vas a encontrar una cantidad infinita de resultados cuando en realidad Plan B y Ozuna nunca han grabado un tema juntos. También otros fanáticos opinan que Chencho no hace su voz igual en vivo lo cual se pudo notar en sus conciertos en el aniversario telemicro a diferencia de Ozuna que si la hace similar al tema de estudio. Les dejo el enlace de la presentación de Plan B en la fiesta de telemicro para que puedan notar esta diferencia. También se puede considerar que el dúo Plan B esté trabajando un nuevo álbum lo cual sería una buena noticia o las presentaciones lo mantienen un poco ocupado. Por último ¿Consideras tú que la voz parecida de Ozuna ha afectado a la popularidad de Plan B? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a este canal para que sigas informado.